Momentos que entran todos nuestros asistentes y comenzamos nuestra sesión. Perfecto. Vamos a ir mostrándoles así como... Bueno, empecemos entonces. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Un webinar más de nuestra serie de Moving Online del Banco Interamericano de Desarrollo. El día de hoy vamos a tener una sesión muy diferente a las que hemos tenido anteriormente, con un espacio muy musical, muy inspirador y que promete enseñar muchas lecciones que a lo mejor no habíamos considerado antes. Para mí es un gusto verdaderamente profundo darle la bienvenida a Leonardo Guevara, quien es el primer pagot de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, quien es también un cantante lírico y además es magíster en dirección sinfónica, todo esto de la Universidad Nacional de Colombia, que me dice, por favor dígalo con orgullo patrio porque así debe ser. Y entonces se cumplió ya con mi labor. Leonardo, un gustazo tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y antes de dar inicio, quiero también darle la bienvenida a Estela Porto, quien es la increíble entrevistadora de la sesión de hoy, que se va a encargar de hacer de esta charla algo muy entretenido y que esperamos que sea algo como muy, muy alentador en un viernes de cuarentena, pero que también que nos ayude a reflexionar mucho sobre cómo enseñar a la vida. ¡Hueves! ¡Hueves! Yo pensando que ellos, mira, todos los días son iguales en esta cuarentena. Estela, bienvenida y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Sí, muchas gracias Carolina. Bienvenido Leonardo. Ya aviso a todos que no toco ningún instrumento antes que me empiecen a preguntar. Así que estoy solo para hacer preguntas. Excelente. Un saludo. Que eso es una mentira lo que acaba de decir Estela. Los instrumentos y uno de esos principales es la voz. Eso es un instrumento. Ah, pues verdad. No, pero ni eso intento hacer, digamos así, Leonardo. No, es una mentira porque si yo te escucho y escucho tú que es muy clara, muy dulce, muy nítida, ese es un instrumento. Ese es el primer instrumento que hemos tenido en la humanidad, la voz. Entonces, claro que todos tocamos un instrumento. Pues mira que se aprende. Ok, entonces, ok, tengo un instrumento que no practico, digamos. ¿Cómo así que no lo practicas? Lo mismo. Voy a decir eso aquí para después entrenar un poco y volver y mostrar lo que puedo hacer. Pero empezamos, ¿no, Carolina? Sí, tienes el micrófono, Estela. Entonces, tienes la palabra. Muy bien. Una pregunta. Me dice alguien que no la han dejado entrar. No me habilitas. Ya, nos vamos dando un... Es con el chat, Leonardo. Enrique está aquí a cuidar de todos. Quiero que estés preocupado en responder a mis preguntas. Muchas gracias por la invitación, Carolina, Estela y al Banco Interamericano. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor y es una dicha poder compartir todo esto con ustedes y con el resto de personas. Muchas gracias por la invitación. Y cuando quieran otra, a la orden, con muchísimo gusto. Perfecto. Bueno, quiero primero empezar a preguntar. Bueno, vas a hablar de dos cosas aquí, ¿no? Una de tu experiencia con la Sinfónica Nacional de Colombia y también después hablar de tu experiencia en la enseñanza. Pero quiero empezar primero te preguntando cómo ensaya la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en estos tiempos de pandemia. Perfecto. Entonces, lo primero que nosotros hicimos es lo que van a estar ustedes viendo en la pantalla. Ahí vemos al director, el maestro Olivier Grandjean, nuestro maestro titular, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Él está en Francia en ese momento. Donde lo ven ustedes, está en su casa en Francia, confinado, no puede salir y empieza a dirigir. Sobre un trabajo que hemos hecho nosotros, donde a nosotros nos envían una maqueta con unas especificaciones técnicas y unos tempos establecidos de, en este caso, de esta obra, que fue un obsequio para el mundo. Un obsequio que quisimos hacer en este momento como de incertidumbre y desolación. Quisimos hacer un regalo para el mundo con una obra de Edward Edgar que se llama La variación Nimrod de las variaciones Enigma. Y cada uno en su casa, con su celular, primero graba el audio, luego graba el video y se le envía a las personas técnicas en audio y en video, que son básicamente también las sagas de la prensa de la Orquesta Sinfónica. Y ellos van haciendo el montaje de los videos uno a uno y como ustedes lo están observando en este momento. Es una manera de ensayar, pues obviamente yo tengo que estar revisando, como ustedes ven las filas, yo tengo que estar revisando a mi fila, que es la de los fagotes. Tengo que hacer sus grabaciones o decirles, por favor, corregimos esto, volvemos a hacerlo. Y poco a poco llegamos al producto final para lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces es una manera de ensayar a distancia, de trabajar a distancia, mientras podemos volver a los teatros. La próxima idea es lo que ya están haciendo otras orquestas también en el mundo, es ir a los teatros en grupos pequeños para ir haciendo las grabaciones, pero ya en teatro. Y pues luego hacer el concierto en vivo. También eso ya es el producto final, va a ser cuando podamos estar toda la orquesta en un teatro, aunque no tengamos público, pero podemos hacer un concierto para todo el mundo. Entonces, solo para que yo entienda bien, el maestro lo hace primero y cada uno graba siguiendo lo que están a ver del maestro, ¿no? Exactamente, ahí lo vemos haciendo con sus manos. Entonces nosotros no lo tenemos que imaginar. Claro. Lo estamos grabando porque no podemos estar viendo todo el tiempo sus manos o si no, no nos concentramos. Claro, y eso, ¿sabes que a mí es súper interesante personalmente? Porque como no tengo conocimiento de música formal, pues a mí siempre miraba al maestro y lo veía, pues, no sé si esta persona realmente está a hacer algo tan importante, ¿no? Y ahora ahí es como que haciéndolo de esta manera, se ve que es totalmente el lío conductor de todo, ¿no? De tener el lío de él con sus manos a conducir todos los demás y a conducirlo en este modo asíncrono, ¿no? Cada uno haciendo en diferentes momentos y después a juntar todo, ¿no? Es totalmente impresionante, Leonardo. Increíble. Exacto. Eso que acabas de decir es súper interesante. Mira que tú, digamos que en el gremio musical y el nombre que se le da al director en inglés es conductor, conductor. Ajá. En alemán le dicen chef, que es como el jefe. O sea, siempre hay un director o alguien que está conduciendo. En este caso, él es el que conduce. O sea, es como si llevara un bus con pasajeros o un avión con pasajeros y él es el encargado de conducir todo. Sin embargo, aquí nos toca conectarnos de alguna manera, o sea, desde la parte técnica, pero también desde la parte virtual y luego desde la parte emocional y afectiva y de cómo sentimos cada uno esta música y sobre todo esta que acabamos de ver, que los invito a que la vean luego, la escuchen con buen sonido. Esto es algo impresionante, como veo. Sí, y agrego aquí, Caro, cuando tengamos la grabación y todo, que vamos a añadir estos enlaces de estas grabaciones para que la gente lo pueda escuchar, ¿vale? Por supuesto que sí. Bueno, Leonardo, quería pasar entonces al tema de la parte de la enseñanza. Entonces, ¿cómo? Y antes de hacer la pregunta, te digo que lo que voy a preguntar, la verdad, es interesante en la cuestión de la música, pero también en varias otras asignaturas hemos escuchado de varias personas en nuestro grupo, en nuestro foro de movie online, muchas personas que tienen ahí asignaturas de cosas que exigen una parte práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo se enseña el hacer en la distancia, pues, con tu experiencia ahí con la música? Sí, bueno, entonces hemos tenido que implementar diferentes mecanismos para trabajar. Igual cuando empezó la pandemia o más bien el confinamiento, pues, hablamos cada uno con los estudiantes y quienes querían seguir haciéndolo en línea, quienes podían hacerlo en línea, porque algunos pueden, otros no quieren, y es normal para saber con cuáles podíamos trabajar y terminar, digamos, o tratar de terminar el semestre de manera, entre paréntesis, normal. Entonces, yo, pues, sigo haciendo lo mismo que les he compartido antes a los estudiantes, dándoles libros, información, videos, ejercicios, bueno, lo mismo que si estuviéramos en clase presencial, pero adicionalmente hemos recurrido a los videos, a los audios, a las clases colectivas donde, donde, pues, nos escuchamos y cada uno da opiniones de sus compañeros y le dice al otro, esto me gustó, aquí te falta corregir esto. Entonces, ha sido un trabajo muy interesante. Le decía yo ahorita a Carolina que para mí no han cambiado muchas cosas, en realidad, porque para mí es claro, y les aclaro a los estudiantes, que cada uno de ellos es su propio maestro. No sé, por lo menos en la música lo veo de esa manera. O sea, si cada uno entiende que es su propio instrumento, que el canto es el cuerpo, que además tienen que aprender a conocerse sus tensiones, su respiración, sus nervios, todo esto, y que además están 24 horas con su propio ser, o sea, son sus propios maestros las 24 horas, ¿sí? Estar un poco dependiente y ser muy autónomo y no estar como tan apegado al profesor como que si no tengo profesor, entonces no sé qué hacer, ¿sí? Pues, además, porque a mí me tocó empezar así muchas veces, yo tuve que aprender muchas cosas solo, pero ese ha sido un trabajo muy interesante. Entonces, pues, yo les, digamos, en el caso que están viendo la partitura, en este momento les envío una adaptación que hice de una canción, porque tenía un grupo de música de cámara que fue lo más difícil para mí, pues, porque organizar un grupo de música de cámara ya por sí es difícil, y luego hacerlo en línea es más difícil. Entonces, les voy a poner un poquito el resultado final de aquello que trabajamos, de esa partitura que ustedes ven ahí. Es a cuatro voces, sin embargo, la tercera voz está haciendo dos voces, o sea, que suenan en realidad cinco voces y yo les hice la pista, el acompañamiento. ¡Gracias! 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 Entonces, lo que ustedes escuchan ahí es como dos voces de las cinco que van a sonar después. Entonces, entre tantos archivos, aquí se me perdió la final, pero bueno, ya la busco para poderles mostrar el resultado final. Pero esta es una de las maneras que estamos trabajando así como con los estudiantes, pues, a distancia. Ajá. ¿Y ellos ya están todos juntos o lo haces tú individual con cada uno? ¿Cómo es? Bueno, entonces, nos juntamos todos, a veces, así, por acá están las otras, nos juntamos todos en las clases. Ajá. Vamos trabajando en clase lo que les voy a mostrar a continuación. Se supone que estas ventanas estaban todas listas, pero ahora no sé qué se me hicieron las otras. Tranquilo, que no sientas presión por la audiencia que te espera. Es que no sé por qué se desaparecen las pantallas, suelen pasar todas estas cosas, entonces... ¡Vamos en tu browser! Sí, ahí, ¿no? Aquí tenemos una, una estudiante individual, que además, podemos ver acá cómo los animales ayudan a la clase. Entonces, él quiere participar y quiere también trabajar en... Eso. Entonces, básicamente, yo le voy escribiendo acá. Ajá. Aquí en esta parte, los comentarios, para que ella siga avanzando y luego cuando nos reunimos en clase nuevamente, hablamos del video, lo examinamos minuciosamente para ver si está respirando bien, para ver si está tensionando, para ver si está cantando las notas como son, el texto como es, y realmente, pues, se avanza bastante. Y esto, entonces, de... creo que esto responde a mi... la pregunta que tenía enseguida, que era de cómo evaluar. Entonces, esto es ahí tu mecanismo de evaluación. O sea, está grabado el video y puedes poner ahí de manera asíncrona las observaciones que tiene que hacer y esto queda registrado incluso en un próximo video. Puedes, por ejemplo, comparar y mirar si se va a avanzar en determinadas cosas, ¿no? ¿Estás correcta? Exactamente. Es muy fácil de entre ellos también observarse cuando nos juntamos todos, como en esta que ya nos empezamos a juntar todos, entonces, se van escuchando entre ellos, van corrigiendo, vamos resolviendo conceptos que estén errados, que no sean claros, porque en el canto, por ejemplo, los conceptos son muchas veces subjetivos. O sea, cosas, palabras, términos que son subjetivos, entonces, los aclaramos, los ponemos en términos fácil, a veces aclaramos una palabra tan común como que la respiración profunda no es esto, porque todos creíamos que la respiración profunda era eso y esto es alto y profundo es profundo. cosas como esas, entonces, las vamos aclarando y vamos reforzando cada semana todo lo que vamos viendo. Qué interesante. Iba a te preguntar, entonces, en este medio tan distinto, ¿no? ¿Cuáles son los retos más grandes de enseñar o enseñar o ensayar el hacer a distancia? Y yo te pediría que hablar de eso en comparación con tu experiencia en el presencial. Claro, estábamos hablando de eso de la autodependencia, perdón, de la dependencia y la autonomía, discúlpame, la autonomía. en todas las áreas, pero también en la música, cuando tú tienes clases individuales, uno termina acercándose mucho al profesor y a veces es como, se vuelve un poco paternal entre la relación entre los estudiantes y los profesores porque se apega uno mucho al profesor y a veces uno depende mucho del profesor. Entonces, yo desde primera clase con los más chiquitos o los más grandes les digo que tenemos que aprender a ser independientes y a desapegarnos del profesor. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, uno está trabajando siempre con uno, con su manera de aprender. Hay gente que, digamos, le cuesta más enfocarse o que les da un poquito de pereza o les da un poquito de susto o no saben cómo hacerlo. Entonces, hay otros que se les facilita más, tienen más organización. Todas estas cosas son las que nosotros les enseñamos a los estudiantes a que tienen que aprender a identificar, a desarrollar, a resolver para que puedan hacerlo autónomamente, independientemente y no necesiten del profesor. Pero claro, en este momento nos han surgido los retos de trabajar a distancia y eso ha obligado a los mismos estudiantes a que no dependan de tenerlo a uno ahí al lado. Sin embargo, como te decía antes, el trabajo para mí y de pronto un poquito para ellos se ha triplicado porque tengo que estar escuchando los videos, los audios que me mandan, darle las correcciones, volvernos a ver. Estamos casi que toda la semana y por WhatsApp que es una locura, ustedes ya saben cómo es eso. Me mandaste los videos, ya subiste los videos, ¿qué pasó con el video? Y entonces, a veces, ay sí, sí, profe, ya se lo mando. Entonces, pues a veces también son cosas como que no son a conciencia, sino que obedecen al afán de todos. Porque claro, tengo que decir que de todas maneras yo entiendo mucho la situación porque los estudiantes no solamente están tomando clase conmigo, ellos tienen otras materias y otras clases que tienen que estar ahí sentados y haciendo trabajos. Entonces, pues obviamente que no es fácil y tengo una niña, por ejemplo, que está en el colegio todavía y la tienen estudiando desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde hasta los domingos. Le toca ver el preíx y todo eso. Entonces, yo le digo, tienes que estudiar, tienes que estudiar y después me quedo pensando, ¿pero a qué hora va a estudiar esta niña? Sí. Entonces, pues yo soy muy, o sea, yo entiendo mucho todas esas cosas también. Sí. Y la tecnología. Y lo que dices es, o sea, lo que estás a experimentar es lo que ya existía cuando se pasaba del presencial al virtual mismo sin la necesidad. No por pandemia, por nada, es este aumento del trabajo de los dos lados, incluso muchas veces con los profesores, cuando damos orientación a los profesores, decimos, pues haga el plan de aula pensando mucho en la cantidad de trabajo que tienes, porque por ejemplo el caso de la evaluación, ¿no? Que requiere mucho más trabajo porque tienes que poner mucho más por escrito, mucho más retroalimentación. Ahora, lo que veo también muy interesante en esta parte de evaluación que mencionaste es que tus comentarios y tus indicaciones pues quedan grabadas en una memoria muy concreta, ¿no? O sea, lo que antes un estudiante escuchó de ti en una clase presencial, pues ahora lo tiene grabado ahí, puede volver y como que quizás esto tiene una efectividad, ¿no? Del aprendizaje, quizás, no sé, no tengo medida, pero quizás una efectividad más grande, ¿no? De algún elemento que estés ahí a enseñar. Y el otro es el punto que mencionaste de la autonomía, o sea, este punto es conectado con todo lo que se conoce de educación a distancia por cualquier tecnología, que es la necesidad que es la necesidad de el profesor ser un mediador y un creador de esta autonomía, o sea, tu función no solo es de enseñar, pero ayudar a los estudiantes a que sean autónomos en lo que sea, ¿no? eso es interesante que lo tengas ahí tan tan claro, ¿no? Porque en general muchas veces estamos tan enfocados en el contenido, en el contenido que este aspecto que requiere una intención por parte del profesor no está evidenciado, que es tengo que hacer con que mi estudiante sea independiente de mí, y es muy interesante todo lo que dijiste de la sensación de depender del profesor y el profesor ayudar a salir de este lugar. Bueno, claro, ¿dónde estamos? Fíjate que tú eres muy buena maestra de música, fíjate lo que acabas de decir y tienes toda la razón, eso que tú mencionaste de los videos y de escucharse y de grabarse para poder luego repetir nuevo, eso lo vengo yo haciendo hace 20 años o lo vengo diciendo o se los vengo pidiendo a los estudiantes, les digo por favor graben su clase con lo que sea, graben cada clase para que luego lleguen a la casa y tomar lo que necesitan de ahí, no necesariamente todo, pero sí lo que pronto no se les, para que no se les olvide, que pronto no les quedó o se les olvida, entonces mejor graben y en su casa van a poder escucharlo con calma. Eso lo vengo haciendo yo hace 20 años, pero pues digamos que ahora nos tocó a todos, o sea. Estabas preparado Leonardo. Sí, sí, bien. Leonardo, voy a pedirte el favor si podemos compartir de nuevo la presentación de PowerPoint y nos ayudas a ubicar una de las últimas diapositivas, ya llegamos a nuestro espacio de preguntas y respuestas de la audiencia, entonces mientras esperamos algunos comentarios o preguntas les vamos a compartir en pantalla el código QR para que podamos descargar nuestra insignia digital y tengan la posibilidad de tener esa insignia para que puedan publicar también si no pueden usar el código ahí el enlace que después pueden con este enlace también pueden recibir la insignia y hemos hecho eso todas las veces anteriores creo que los que estaban aquí antes ya saben los que están por la primera vez pues van a recibir por la primera vez su insignia Leonardo, nos ayudas moviendo un poco la diapositiva por favor te voy a besar son como 4 o 5 más estas eran las preguntas que teníamos ya organizadas un poco más adelante para que exacto aquí para que mientras estamos conversando con la audiencia ahí mismo gracias podamos entonces pues que vayan ustedes escaneando mientras recibimos las preguntas y los comentarios de nuestra audiencia como tal sin duda un tema que ha llamado mucho la atención es una frase que mencionaste Leonardo sobre ser el propio maestro y más allá de una pregunta es un comentario que al parecer la audiencia tiene como muy en común y es a medida que nosotros empecemos y fomentemos esta autogestión en nuestros estudiantes estamos favoreciendo su propio proceso y recordando que son ellos quienes son verdaderamente los responsables de su proceso de aprendizaje algo que parecería no es tan evidente en otros procesos de formación como si parece lo es dentro de la música y la manera como has contado que llevas tanto tiempo en este proceso entonces a manera simplemente de comentario es justamente eso rescatan la audiencia esta actitud de ser maestro de nuestros propios aprendizajes y de seguir motivando esto como una habilidad ahora de un nuevo siglo y de una nueva post-COVID-19 como habilidad del estudiante en general sí no sé si tengamos alguna pregunta en particular de algunos de la audiencia bueno preguntan sobre todo con el tema de la motivación cómo hacer con los participantes o con los estudiantes que pueden pero que sencillamente no quieren y no logran engancharse en estos medios virtuales ¿cuáles podrían ser algunas de las estrategias que podrías tú recomendar con base en tu experiencia para motivar a estos estudiantes? bueno digamos que un poco técnico y concreto en la música es el repetir nosotros tenemos que a veces estar repitiendo un movimiento con el dedo no sé muchas veces miles de veces este tipo de cosas entonces a veces hay situaciones donde les digo que tomemos una sola frase de un ejercicio o de una pieza y que son solamente dos compases o sea eso es un trozo muy cortico y que lo hagamos varias veces para poner la respiración para poner el sonido libre para quitar las tensiones para trabajar el texto para trabajar el fraseo bueno para trabajar diferentes cosas con un trozo muy cortico esa es una de las estrategias que yo les les enseño porque en presencial o en virtual siempre pasa lo mismo con ese tipo de cosas que a veces queremos hacer todo derecho y se nos van un montón de cosas que no están bien entonces esa es una de las estrategias motivación pues la motivación de o sea yo a mí mucha gente me pregunta que yo a qué horas hago todo lo que hago también pues cómo es que el fagot que el canto que la dirección ¿me entiendes? entonces yo les digo que si uno se organiza si uno logra organizar su tiempo puede hacer todas estas cosas porque a mí me dicen ustedes fagotista cantante usted que les digo yo soy músico y la música es un universo inmenso entonces cómo ir profundizando en la música por un lado por el otro te hace sentir contigo mismo pues más tranquilo más feliz más pleno porque estás abordando la música a profundidad no por encima no solamente un instrumento porque la música no es no son instrumentos la música es un lenguaje muchísimo más grande que eso es el lenguaje universal la música entonces mira ya puedes enseñar todo sobre educación en línea Leonardo porque habla en esta presentación has has puntuado elementos importantísimos hablaste de la autonomía y ahora hablaste de toda la gestión de tiempo ¿no? está muy relacionada con con la autonomía pero que es crítico crítico al éxito en el ambiente virtual ¿no? y justamente creo que se conecta con la siguiente pregunta que tenemos de Mauricio Reyes quien nos pregunta ¿cómo influye la atención personalizada en la enseñanza virtual? ¿y cómo se puede enfrentar este desafío? o sea como al contrario a estar con la persona presencial lo que decíamos antes en lo presencial pueden pueden crearse unos lazos como les decía que pueden ser buenos o pueden ser necesarios en algún momento tanto como cuando el cordón umbilical cuando el niño nace es necesario pero luego hay que cortarlo entonces se crean lazos y es importante cómo crear unos lazos que ayuden al estudiante a encontrar su propio camino porque es que esa es la cosa los maestros no podemos ser personas por ejemplo yo como maestro de canto yo no puedo ser un o sea no puedo fabricar voces no puedo tener en mi mente que voy a fabricar 10 voces y que todas las 10 voces van a ser iguales no cada persona es distinta entonces yo me comunico mucho con ellos yo insisto mucho en que tengamos muy buena comunicación que me miren como una persona como un ser humano como un espejo y no como el maestro que está por allá en las nubes y al que no le podemos decir nada ni preguntar y que todo lo que él diga es lo que es no yo les digo cualquier cosa mira vamos a hacer esto de esta manera si no me crees hazlo pruébalo y si no te funciona está bien no pasa nada quiero que hagas exactamente lo que yo digo porque yo no soy tú así de sencillo entonces en eso presencial pues se crean unos lazos importantes pero ahora he estado viendo que en lo virtual pues eso se puede hacer o sea hoy día existen muchísimas personas que hacen terapias a distancia terapias emocionales físicas pues tú puedes poner un video de cómo hacer yoga o sea todo eso entonces y en la música es lo mismo o sea es difícil hay dificultad a veces con las líneas con la internet con la latencia con todas estas cosas pero se puede hacer mucho se puede hacer mucho o sea y nos tocó quién sabe hasta cuándo nos va a tocar nos tocó ya no hay nada que hacer o sea nos tocó hay gente que está reacia que nunca le ha gustado que jamás habían pensado en que tenían que grabar en su casa un audio para que luego lo mandaran y lo juntaran con otros no eso era un sacrilegio era con la música hoy día nos tocó nos tocó hacer esas grabaciones así nos tocó enseñar de esta manera a los estudiantes les tocó hacer esas grabaciones y quitarse el miedo de que ay no me gusta como me suena la voz y todas las grabaciones y todas esas cosas nos tocó cambiar nos tocó definitivamente y crees crees Leonardo que digamos que en un año y tal que no no tengamos más esa necesidad no está más esa necesidad crees que va a quedar ahí algo de este tiempo que va a ser una influencia marcante en las prácticas presenciales absolutamente absolutamente yo les digo a todos en clases después vamos a extrañar esto ok ya nos acostumbramos ya nos parece divertido o sea en serio que a veces es divertido y pues nos vamos quitando los miedos en serio que lo de las grabaciones ustedes de pronto no se lo imaginan digamos las personas que no estudian música que no están en la música ustedes no se imaginan que les da terror grabarse que no les gusta nada de lo que graban que sufren escuchando sus propias voces o sus propios instrumentos porque también tengo estudiantes de Fagot y por ahí he hecho también clases de flauta en estos días que no les gusta y sufren escuchándose y yo les digo hay que hacerlo y algún día hay que empezar yo tengo grabaciones mías desde hace de hace o sea en cassette de hace miles de años y siempre buscamos grabar con lo que fuera para luego ir a escuchar y ver cómo sonó porque es muy distinto en la música cuando tú escuchas con el oído externo a que cuando escuchas con el oído medio o el oído es completamente otra cosa entonces la percepción de uno aquí haciendo la música desde acá es muy distinta y desafortunadamente es la menos confiable porque lo que está sonando allá es lo que realmente es el clima la proyección de la voz la afinación con un piano o sea tú crees que estás afinada y el piano está acá y tu voz está por acá y crees que estás cantando con el piano y no ¿por qué? porque la percepción es distinta necesitas la voz allá entonces eso con las grabaciones es fundamental y nos ayuda muchísimo y nos está retando a hacerlo cada día mejor y a entender el concepto ¿sí? porque los estudiantes tienen toda la información saben lo que uno les ha enseñado tienen las herramientas tienen los métodos tienen los libros tienen todo lo difícil allí es que no lo hacen o sea cuando empiezan a hacerlo cuando toman la decisión de hacerlo y ese es el momento más importante para mí porque ahí significa que están quitándose los miedos con ellos mismos que están retándose a sus propios miedos y que se están volviendo personas disciplinadas porque la música necesita disciplina o sea exactamente y todo ¿no? y todo que quieres avanzar necesita disciplina ¿no? de acuerdo Leonardo antes de que avancemos a la siguiente diapositiva regálanos 30 segundos de de fagot ¿qué te parece? así como para decir ya vamos para despedirnos no estaba previsto pero bueno aquí está no venías preparado como dicen en el ensayo que tuvimos antes y preparando todo esto me insistieron en en traer el fagot para tocar algo aquí de una vez les digo que cuando yo empiecé a tocar no se va a oír como debería oírse en vivo y en directo por el micrófono y por las por las circunstancias voy a tratar de hacerme un poquito atrás para que pronto no coja tanto el micrófono ah bueno esto era lo que les decía tras escena esta es la caña es es como una boquilla sin esto este instrumento no sirve para nada o sea este instrumento gigante grandote y todo eso lo puedo soplar y solo suena aire esto es lo más importante y esto era lo que les contaba que en mi época cuando me tocaba usar una caña durante un año esto era lo que les decía la caña la boquilla la caña doble que funciona como la de loboe y funciona como las los pitos de los muñecos que espichan si suenan que estripas si suenan es una lengüeta eso es de ahí porque sacaron los pisos para los instrumentos de ese tipo de lengüetas ese es el instrumento muy conocido por todos dicen que música es eso ah esa es del chavo cierto pues bueno compuso el maestro luftig van beethoven mira usted es el chavo estamos en los 250 años de su nacimiento y el pedro y el lobo pedro y lobo pedro y lobo entonces por ejemplo está el gato ay me encanta me encanta representa al abuelo cuando sale el abuelo aquí te tendríamos todo el tiempo Leonardo en serio que sí hay que volverte a invitar por esta vez para un concierto virtual lindísimo lindísimo porque es que eso eso vale la pena o sea además mostrar este instrumento que no es tan conocido en esto hemos estado sacando videos de la orquesta sinfónica nacional donde mostramos los instrumentos donde mostramos cómo se cómo se arma cómo se desarma yo también tengo uno por ahí que podemos compartir también videos donde decimos cómo se estudia que se estudia diariamente y próximamente voy a hacerle una entrevista al primer pagot de la orquesta el Mozarteum en Salzburgo que se llama Philippe Tuxer que es gran amigo y vino a tocar con la sinfónica hace un par de años vamos a hacer un live por Instagram que también les voy a compartir próximamente eso va a ser el próximo jueves todavía no sabemos la hora porque estamos mirando la cosa de los horarios de Europa claro entonces es un instrumento que vale la pena mostrarlo siempre 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 pues Leonardo vamos a continuar en contacto contigo y cualquier cosa que estás por hacer y videos que quieras compartir pues nosotros tenemos el ambiente de moving online donde lo ponemos todo y pues la gente puede continuar a acompañarte ahí en tus tus presentaciones y a conocer más Pedro y Lobo es lo mejor de todo te moviste a la diapositiva correcta que quería pedirte que por favor compartieras Leonardo para eso es para recordar a la gente que pues ahora tendremos la próxima la segunda edición de nuestro taller express la primera edición terminó el martes fue un éxito total y la tendremos una segunda edición que empieza el 2 de junio entonces a los que están interesados es una es un taller muy enfocado en la comunicación y tanto la comunicación sincrónica cuanto la comunicación asincrónica y aspectos de retroalimentación y de motivación a los estudiantes pero no es de música simplemente no aunque lo que aprendimos hoy de sincrónico y asincrónico sí que tiene mucho que reflexionar totalmente una diapositiva más te pido Leonardo para que nos ayudes a compartir en pantalla por favor bueno eso esta última es siempre como cerramos nuestro webinar es invitando a ustedes si todavía no están registrados en nuestro ambiente de movie online nuestro hub donde tenemos un montón de recursos y tendremos la grabación del evento de hoy y vamos a incluir varios de los enlaces que Leonardo nos va a compartir invitamos a que registren para que puedan participar en el foro incluso yo invitaría a cualquier uno de ustedes que están ahí a hacer este tipo de enseñanza con cosas prácticas les comento que hay mucha necesidad de troca de experiencias porque a veces solamente con un tip de alguien de una manera de hacer ya ayuda mucho los colegas en estas partes prácticas sí Estela yo estoy súper convencida de que hoy los tips que nos compartió Leonardo quedan resonando en la mente de muchos docentes el tema de empoderar a los estudiantes y de ayudarlos en su proceso de autogestión es algo que aplica en todos los procesos lindísimo me gustaría de todas maneras pues recalcar un poco que mi labor docente en este momento pues aunque tengo estudiantes particulares yo soy profesor de cátedra de canto de la universidad nacional de colombia conservatorio de música de la universidad nacional de colombia que es donde he cursado mi carrera como cantante como pagotista y el magíster en dirección sinfónica pues no nos queda la menor duda que toda la formación la tienes muchísimas gracias Leonardo Leonardo agradecemos un montón este espacio yo estoy segura que aquí salimos todos con el corazón llenito otra vez de energía para seguir avanzando con todo esto que viene de verdad que ha sido un gusto contar con tu participación con tu experiencia pero sobre todo con la buena música que alegra los corazones no pues me alegra de nuevo muchas gracias por ustedes invitarme ha sido realmente satisfactorio pues muy linda la invitación también y pues lo seguiremos llenando de obsequios porque ya sacamos un video de la quinta sinfonía de Beethoven así en este formato que también fue lo más difícil que hemos hecho porque sincronizar eso sí es mucho más complejo pero pues los dejo con este video para que no se les olvide que seguimos con ustedes que la orquesta sigue con ustedes que la orquesta está compartiendo y sigue pensando en su público y en el público que está afuera en general para que sigan disfrutando de esta hermoso arte que además nos levanta el ánimo nos ayuda en estas situaciones difíciles sin duda que sí millón de gracias y a todos nuestros participantes que tengan una excelente tarde y gracias por participar muchas gracias a todos gracias a todos chao chao